Ante las críticas que ha recibido el Instituto Electoral de Coahuila por el primer debate entre candidatos a la gubernatura del Estado, el consejero presidente del órgano electoral, Rodrigo Paredes, justificó la participación de los moderadores en los cuestionamientos al señalar que se trató de una moderación activa. En un ánimo del diálogo y del discurso, poder confrontar las ideas. Entonces yo creo que independientemente de los formatos y de los estilos en los que se han organizado los distintos debates, lo importante pues es el resultado y que la ciudadanía gane al tener un voto más razonado en Coahuila para el próximo 4 de junio. Sobre los señalamientos de la exconsejera presidenta del Instituto Electoral Gabriela de León Farías, respecto a que se rompió la equidad y la imparcialidad del ejercicio, esto es lo que dijo. Respetamos su opinión, yo creo que tiene bastante experiencia en estos temas, pero la moderación activa y el formato que se estableció para ese modelo es precisamente ese modelo de, repito, moderación activa. Finalmente informó que serán otros dos periodistas quienes modernen el segundo debate y respecto a la rechifla y abucheos, aseguró que revisará la logística para modificar lo que sea necesario. Mega Noticias, Jessica Rosales.